hola a todos bienvenidos al canal soy patria estamos en el capítulo 14 de la serie de los Sims 4 y a Daniela le sale que tiene que irse a trabajar y como no quiero porque hay un bebé en casa espera no comas hija vamos a pedirnos un permiso familiar venga lo primero de todo cogete un permiso supongo que sea de un día eso es león se acaba de ir al trabajo tómate aunque sea un yogur si quieres un yogur tómate un yogur trabajame duro un día vale me parece estupendo de sobra con un día tenemos de sobra vale a ver cuando hice la reforma os pregunté qué hacer con la niña y la verdad es que casi todos casi todos hubo alguien que dijo no probar el embarazo pero la mayoría me dijisteis que adoptar además es algo que no he hecho aún en los Sims 4 no lo he visto así que vamos a adoptar a una niña en cuanto se termine el yogur ya sé que no está león pero quiero hacerlo ya ya voy a ver si yo te puedo ayudar a ver eso ahí se puede si se puede vale a la come hija no me tardes eh toda la mañana vale vale a ver el ordenador está arriba vamos a ver sería unidad doméstica así mira aquí adoptar por mil simoleones vale venga vamos allá tenemos poco dinero pero no importa si no vendo porque todavía tenemos los inventarios cosas y si no pues vendo cuadros y estas cosas no pasa nada a ver mujer vamos a adoptar bien ya está ya me ha salido aquí si adoptar por mil simoleones y alguien me dijo en los comentarios perdóname que no recuerde tu nombre que si pincho ya lo he adoptado vale que pensabas que al pinchar te saldrían a lo mejor sus rasgos yo también yo también lo pensaría pero no me dijiste que si pincho ya adopto así que no pincho no pincho y vale muchos me dijisteis también que niña mejor que bebé porque además lo ve ya tenemos a adam y adam va a crecer va a crecer enseguida y hay un montón de niñas hay un montón de niñas y bueno el nombre es se lo voy a cambiar por el que ha ganado en la votación que además ganó con mucha diferencia si no me deja en el caso utilizo truco y no sé a quién elegir así que voy a elegir a esther porque simplemente porque tengo preparado ya un peinado de contenido personalizado que a ella y creo que le va bien porque es el mismo estilo así que voy a elegir a esther porque no sé a quién elegir yo lo siento pero que no sé a quién elegir así que esther ya está ya está y qué pasa adoptando estás adoptando daniela daniela estás adoptando y dónde va abajo que está abajo la niña aquí todavía no me sale estás vacilón ahí está vacilón a ver dónde está la niña por favor qué nervioso en dónde está la niña a dónde se va a buscar la criatura yo pensaba que la niña venía a casa pero no vale pues no sé dónde se va te vas algún sitio no si se va se va vale 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 adam lo han mandado al servicio de cuidado de niños y cosa que no quería cosa que no quería que pasara pero porque tengo miedo que no vuelva estoy adoptando estoy adoptando mirar está bien adoptando vale vale muy bien esperemos que me devuelvan a adam sí 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 bueno pues nada pues pues sí otra cosa que me di cuenta os recordáis que justo antes de quedarse embarazada de adam a daniela le tocaría crecer al día siguiente que león pero como se queda embarazada al parecer embarazada no creces vale entonces ahora que ya ha tenido al al bebé pues ya le toca le toca crecer pues muy bien estás fatal de que estás tenso daniel está tenso en los dónde está él está vacilón y papá está trabajando duro vale muy bien daniela navarro va a traer a casa un nuevo miembro de la familia sí por favor que quieren una niña así que le puedo cambiar el nombre enhorabuena tu familia ha crecido el orfanato se complace en presentar a mí por favor no externo también empieza por el nombre que ha ganado con muchísima diferencia bueno ahí os pongo el resultado de las votaciones es en más me encanta este nombre es que es un nombre precioso y le vamos a poner el apellido por supuesto de la familia porque es una más o sea da igual que es adoptada es una hija más y vamos a ver dónde está hay por favor mira en más ay ay qué bonito mira hoy por favor y qué lindo y ha vuelto vale me alegro ay qué bonita bueno nos vamos directos al cas vale porque le tengo preparar ropita y peinado y de todo y por favor ay qué bonita que es pues es muy mona ay mírala que mona por favor nos vamos al cas directamente mirad qué bonita que es ay qué bonita que es yo te tengo preparado un peinado sí y ahora veréis por qué la elegí a ella porque en verdad no sabía cuál elegir claro pero mirad mirad ves por eso la elegí simplemente la elegí porque el peinado que tenía era básicamente el que traía ay qué cosita mamona ay qué linda y te tengo también ropa sí ya lo tengo yo todo preparado si le tengo un vestidito espera en sí en diario en vestiditos sí tengo yo un vestidito muy mono muy mono muy mono mirad qué mono y unos zapatos sí sí también le tengo zapatos los blancos a ver cómo se ven los blancos sí hello kitty sí mírala qué mona ay qué remona que está mira 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 qué mona es ay qué linda es muy linda Emma qué bonita a ver vamos a verte los de perfil así a ver ay qué linda por favor es súper bonita bueno ya tenemos niña Emma Emma Simer mirad la que remona bien acaban de llegar los peques del coli hay concentración de niños no hace más que pasar por aquí niños en el barrio yo no sé bueno vamos a ver a Emma porque no la hemos visto vale colegio un bien nivel 2 que tienes habilidades anda tiene creatividad 2 inteligencia 3 relación social a muy bien las relaciones eres amiga con todos anda esa amiga con todos los de casa vale genial aquí que tienes los deberes supongo yo vale y aquí sería 12 días vamos a ver el árbol que alguien algunos me decíais que no quedaba relación de hermano con ellos sí sí queda es que yo lo veía muy extraño cuando me lo decíais porque a ver ella es como una más de la familia da lo mismo que sea adoptada no tiene nada que ver son hermanos porque ellos son los padres madre padre y abuelos qué triste abuelos ay abuela muerte por vejez y si todos murieron por vejez una vida larga y plena qué triste pero sí sí son hermanos claro como como tiene que ser muy bien mirar que familia ya es la tercera generación ay qué bonito me encanta tener árbol genológico me encanta me encanta y que más iba a mirar yo así es un lotona es un lotona pero donde te ha sido a iden a iden antes ha sido hacerle gorgoritos ay por favor ay por favor vete a hacerle gorgoritos a tu hermanito que va a crecer tu hermanito va a crecer porque necesito que crezca no hay más muy bien león ah que está llorando vale león espérate déjate 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 de irte a casa que tienes aquí a dónde estás chiquilla estás aquí que tienes aquí a la niña vente para acá hazte una foto y estas cosas un bromear ay qué cosita ves a la mejilla es más bonita y ahora os voy a decir una cosa me llamaréis loca pero porque sé que es adoptada pero a mí se me parece a daniela yo que queréis que os diga se me parece a daniela un montón y no es por el peinado porque daniela lleva otro peinado totalmente diferente pero se me parece a su madre quizá cuando crezca ya no pero ahora mismo se me parece un montón vale muy bien lo que se estaba diciendo necesito que crezca ya tenemos cuatro vamos a tener cuatro terremotos por casa espérate que hay una niña aquí a dónde te vas daniel hablar no no saluda la niña vente para acá presentación amistosa estos cuatro chicos son los encargados de mostrarnos la nueva expansión cuando llegue la expansión de trabajar que algunos me preguntáis que en qué profesión me voy a centrar vale si el juego me permite tener más de una profesión activa a la vez en la misma unidad doméstica pues todas porque tenemos cuatro niños es decir uno para cada profesión activa más un negocio vale puede que me vuelva loca si posiblemente pero creo que podría estar bien hacerlo así en cada episodio ver la profesión de cada uno pero no sé si el juego permite tener más de una a la vez yo supongo que sí porque te sale la opción de si quieres acompañar al sim no no la ves los platos que necesita algo si si te sale la opción de si quieres acompañar al sim al trabajo o no o dejarlo que vaya como cualquier otro tipo de trabajo no cambiar el pañal sucio eso es lo que necesita nuestro chiquitín y vas a darle el pecho y vas a jugar un poquito con él porque va a crecer sí y bueno falta poco para que ya salga la expansión por lo menos ellos dos y ella supongo les va a dar tiempo a crecer a adultos vale el chiquitín va un poco más atrás pero no pasa nada ya ya llegará ya llegará la edad adulto ay por favor qué cosa más mona a ver chicos qué hacéis estás hablando con ella vale yo necesito que vengáis todos acá sí necesito que vengáis todos no sé lo que estamos haciendo pero venir acá déjate déjate que ya estás limpio venga a ver ir aquí chiquitina ir aquí déjala amiguito déjala amiguito no pasa nada y tú déjala amiguita y ala mamá ponte paulado deberías irte muy bien a os cuento podéis ir empezando la práctica de crear sims vale porque en cuanto los chicos crezcan adultos todavía falta pero podéis ir creando vale porque vamos a hacer concurso para que haya gente nueva por el barrio porque si os dais cuenta todos están envejeciendo y ya estás llegando todos están envejeciendo y necesitamos gente nueva vale además quiero que estén vuestros sims por aquí como siempre déjate eso que va a crecer venga más opciones crecer venga adan ha crecido vale muy bien te voy a poner la de siempre vale me gusta de hablar inquieto para los niños es la que me gusta es que tienen que ser inquietos terremotos no vale el rasgo el rasgo tengo que pensarlo bien a adam le voy a poner creativo vale exactamente venga adan ya está bienvenido a la familia ala mirad que pedazo familiar tenemos a ver vamos a verte bien adan a ver hoy adan es totalmente diferente a los gemelos es diferente a los gemelos mirad ay tiene los ojos de la abuela jajaja y tiene los ojos de patrie ay que tristeza por favor que no estén aquí para verlos y conocerlos ay tiene los ojos de patrie y se parece a patrie si se parece a su abuela fallecida si a una de las abuelas si esto si os fijáis es totalmente diferente a los gemelos eh muy muy diferente bueno pues nada pues ala ya tenemos familia que que vamos a hacer porque no vamos a jugar un poco a la piscina o algo o afuera vamos afuera venga que ahora tenemos un jardín muy bonito vale por ejemplo chiquitines pues unos a nadar hacer largos con vigor muy bien y tú por lo mismo hacer largos también estás vigorizado bueno vale y vosotros dos pues por ejemplo que tele ni no tele salte para afuera eh jugar ahí y tú jugar aquí vale y papá y mamá os venís aquí venga ya hoy vamos a cenar fuera si vamos a cenar fuera en este jardincito tan mono así que mamá vas a cocinar vas a hacer en la parrilla madre cuántas cosas puedes hacer hija espérate nunca he hecho esto revuelto desayuno tampoco nunca lo he hecho quiero esto que nunca lo he hecho ala ahí a cocinar venga todos en familia aquí todos felices si papá pues no sé papá haz lo que tú quieras porque no nadas aquí un poco con los peques venga ahí a nadar muy bien venga en la piscina que pequeñita pero está bien está bien ala eh león si te cambias la ropa mi arma mejor eh bueno vale no digo nada estás cocinando mujer estás cocinando ahí a ver a ver eso qué pinta tiene porque esto no lo he hecho nunca y no sé cómo es oh buena pinta sí señor ah qué gracia vale nivel 7 ya puedes hacer lubina marinada y tortilla francesa ajá vale y a ti qué te pasa estás enfadado por qué está enfadado este niño a ver hermano o hermana no deseado adán acaba acaba de conocer un hermano o hermana que no quería tener jajajajajajaja dicen tengo demasiados hermanos no me gusta porque hay hay menos para mí hay menos para mí sí dónde vas ya vais a salir vais a comer todos Venga, pues sí, podemos comer ¿Qué ha hecho mamá con la comida? Ah, la he puesto aquí A ver, ¿quién tiene hambre? Papá, vas directo a comer ¿Chiquitina tienes hambre? No, pero tienes que ir al baño Así que salte Vete al baño Y a ver Sírvete una ración ¿Enfadado? No tienes hambre ¿Vosotros? Hambre, sí Venga, a comer Sírvete una ración Y tú también Venga, a comer ¿Vale? Mientras todos comen en familia Daniela lo que va a hacer es Sí, sí Claro Espera el barrio ¿Quién me falta? Me faltas tú Que fuiste al baño Y el enfadado Que está muy enfadado Pues ahí va Ahí va el enfadado Aquí el último que ha llegado ¿Vale? Y es el que viene exigiendo Mirad Me encanta esta zona del jardín Me encanta esta ¡Ay! Me encanta esto Qué bonito Aquí viendo como anochece Yo había puesto luz No es por nada Aquí está la luz Sí, vamos a encender esta luz Claro Muy bien Aquí en familia Y tengo saludos Tengo saludos A Isabel Lee Alejandro Ruiz Ana DM Luis Pérez 22 Y Francisca Trevisi Un besote a cada uno Y bueno Y bueno La familia está como enorme Tenemos cuatro niños Y se les ve súper felices Ella está encantada la vida Haciendo esto Sabemos que le gusta Y bueno Pues ahí no sé por qué No se encende la luz Pero bueno Ya se encenderá Chiquitina Vienes a comer Y el enfadado ¿Dónde está el enfadado? Vamos a ver Ada ¿Dónde estás? ¿Qué vas a hacer? Charlar con Aiden Ah, entonces Aiden te cae bien El que te cae mal ¿Quién es? Hijo ¿Cuál de los otros te cae mal? Porque tienes para elegir Ay, que se van a sentar ahí Ay, por favor Mirad Mirad que momento Mirad que momento Que yo tengo que hacerles una foto Ay, que lindos que son Por favor Mira, toque fashion Con las gafas Y el collar Creo que le voy a dejar ese pelo ¿Vale? Para diferenciarlo Aunque no creo que haga falta Porque es que es totalmente diferente Los dos gemelos Se parecen mucho a su madre En cambio Adam se parece más a su padre Y a la familia de su padre ¿No? La cara alargada Como Patrick Como León Así que bueno Creo que va a ser fácil Y anda, pues no Pues mira la otra también Que fashion con las gafas Ay, que monos son Por favor Me van a volver loca Lo sé Me van a volver loca ¿Dónde vas? ¿A dormir ya? ¿Tienes sueño? Bueno, pues sí Va siendo hora de retirada Tienes toda la razón Tú también te vas Mira Tú no tienes sueño Pero es la hora Es la hora Te vas a dormir ¿Vale? Vas a estrenar tu habitación Vas a dormir Y chiquitina Tampoco tienes Pero bueno Cuando termines ahí ¿Vale? Subimos Que también tienes que estrenar Tu habitación Aquí está Sí, tengo un problema Con esta habitación Y es que si le doy A medias paredes Se bajan Ya he estado investigando No sé el motivo Si lo sabéis Decídmelo Yo pensaba que era lo mejor El tejado ¿Vale? Pero No lo sé Ya he estado Dándole como un montón De vueltas Y en realidad No sé el motivo De por qué No me deja poner Techo así como este No me deja Es que es extraño ¿Vale? Si sabéis Por qué me pasa Me lo decís ¿Vale? Porque no sé por qué Yo tengo que ponerle Las paredes completas Y le pongo Media pared No se ve la pared ¿Veis? No se ve esta así Pero esa no Y es que no sé por qué Algún problema En la construcción Habrá Pero no lo sé Mírala Mira la ya que mora En su super habitación Esta habitación es preciosa Me encanta esta habitación Mirad Sí Porque me decías Es rosa Sí A mí tampoco es que especialmente Me encante el rosa rosa ¿No? Pero le he puesto mucho azul Entonces el contraste Un poquito de rojo No sé Me gusta Mira Además le he descargado Un bunny Freezer Ella está ahí muy feliz Y los chiquitines Están dormidos También En sus camas De Batman Y el enfadado Está ahí escondido Bajo los cojines Sí Y papá y mamá Pues tienen ahora Su momento de relax ¿Vale? Vale Papá Papá Deja de nadar Vente para acá No Vamos a hacer Niki-Niki solo No queremos bebés Ni queremos más bebés Por favor Por ahora no queremos más Quién sabe Si algún día quieran otro Pero yo por ahora Me conformo con cuatro Jejeje Ala Venga Ahora que están los cuatro chiquitines Dormiditos Es vuestro momento de relajación Ala Venga Un momento de romanticismo Venga León León Ale Venga Ale Muy bien Muchos corazoncitos Bueno Vamos a dejar el capítulo aquí Espero que os haya gustado Ya somos Un montón Ya tenemos una niña Espero que estéis contentos Los que queréis Una niña Ya la tenemos Tenemos niños suficientes Para poder Disfrutar La expansión De a trabajar Y como siempre Si os ha gustado Dadle a me gusta Podéis suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente Hasta pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!